Clínica Dental Océano Nuestro objetivo es ofrecer una atención odontológica integral, personalizada y de calidad. Ubicados en el sector de Avenida Brasil, contamos con un equipo multidisciplinario, los mejores materiales y las tecnologías más avanzadas como CatCamp System 3D y radiología digital. Ofrecemos tratamientos de estética facial como plasma rico en plaquetas, toxina botulínica, ácido y alurónico, blanqueamiento láser, implantología oral y ortodoncia Invisalign sin bracket. Ingrese a www.clinicaoceano.cl